Un hombre moderno debe ser... Valiente No me deje solo, baje con esa cámara Galán Usted es la china y él es el gaucho, se quedan directamente Ahí, 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 muy bien, muy bien Busca pleitos Frente a frente, mano a mano hemos quedado Caballeroso Le atamos esto al cuello y empieza a... Educado Me da suerte, me dijiste Eugenio, no Y bien, pero bien macho Relájate, en la televisión es movimiento, es sonrisa Eso, vamos, demuestra con las manos Sin equipaje, Costa Rica Este lunes 30 de abril a las 8 de la noche Por Song Channel